¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Bitácoras de un Corto, a nuestro reporte semanal de la semana número 3. Y creo que se empieza a sentir la parte de esto de rendirle cuentas a alguien. Vamos semana 3, hay dos videos arriba y sentimos que tenemos progreso 0.0001. Del otro lado tenemos al joven Abraham reportándonos. Sí, como dice Mitch, se siente la presión, por eso estoy desvelado. Ahorita les platico, pero sí, bien pude no haber hecho nada, pero como quería rendir cuentas, pues me presioné y sí, me duermí un poquito tarde por traerles algo. Muy bien Abraham, recordándolos, las épocas de secundaria, ¿no? Así es. Está bueno, pues este, pues empiezo como compartiéndoles, compartiéndote lo que, digamos, digo todo es un avance, todo es un aprendizaje, pero pues en mi mente no significan avance, ¿no? Pero pues obviamente ya sé un poco más que la semana pasada. Tal vez porque como siempre queremos ver resultados y pues al no tener resultados, pues sientes que no avanzas, ¿no? Pues lo importante es estar yendo para adelante. Pues sí, pero pues bueno, les platico, como nos quedamos en la semana número dos, estábamos haciendo toda la parte con Amazon, que habíamos encontrado una manera de Amazon te da un servicio para tener o poder instalar una máquina virtual y te da un servicio de un año, ¿no? Entonces, este, platicando con Abraham, bueno, concluimos que, pues le iba a dar la oportunidad de que, de generar o hacer una máquina virtual, ¿no? Claramente ya hago el anuncio, o sea, no tengo como tanta, no tengo experiencia en esta parte como de redes, ¿no? Entonces, este, son muchos, muchos, pues igual como términos que alguna vez vi, pero pues nunca, nunca a fondo o una cuestión tan práctica como esta en sí. Entonces, este, llegamos a esto de la máquina virtual porque me acordé que tenía una laptop, una laptop vieja ahí guardada, tiene ocho años, estaba olvidada. Entonces, este, pero pues en su momento, pues fue una buena máquina y podría ser como esa opción para poder convertir esa máquina en servidor. Entonces, este, este, esta se, bueno, la semana de trabajo estuvo en un proceso de limpieza para dejarlo como lo más disponible posible. Y, pues bueno, investigando un poco y con apoyo de, de, de un buen amigo, pues nos recomendó la parte de VirtualBox. VirtualBox es, es, pues ahora sí que es un generador de máquinas virtuales, todo es gratis. Entonces, este, se instaló VirtualBox en nuestra máquina vieja, pero bueno, aquí hay un punto importante. La máquina vieja, pues al ser vieja ya tiene detalles y problemas. Entonces, después de cierto tiempo, su tarjeta gráfica ya como que se apaga y se va a la pantalla, ¿no? Entonces, fue uno de los problemas que no recordaba que tenía esa laptop. Entonces, tuve que hacer como la parte de la matrix, porque para poder ingresar a la laptop, a poder evitar como un poquito la parte de la parte gráfica, instalé como este, igual, este programa que se llama AnyDesk, que es como de acceso remoto como TeamViewer. Entonces, para poder tener la laptop con la tapa cerrada y, digamos, no estar como demandando la parte, como de despliegue de imagen en pantalla tal cual. Y también pimpeándola un poquito para que sus ventiladores estuvieran más arriba. Dándole como el mejor este, este, este teo posible para, eh, tanto que estuviera con buena ventilación, como que no se, tampoco se calentara tanto por la misma pantalla. Entonces, bueno, se instaló el VirtualBox en la máquina, en, bueno, el VirtualBox, ahí se instala o se hace la máquina virtual, este, y, bueno, la forma que me comunico aquí es vía AnyDesk, ¿no? Entonces, uno de los principales problemas que tuve es que esta máquina, eh, pues hay que generarle un espacio de disco virtual, ¿no? Ya tenía un tanto, o ya le había generado algo, pero pues generó un segundo disco. Esta cosa de aquí que es como lo más sencillo o que cuando ustedes agregan un disco duro a su máquina, pues nada más como que se le asigna que, pues ahora va a estar activa. Pues, bueno, en este tipo de cosas que parecen muy sencillas y que solamente tendría que ser un proceso de cuatro clics, pues, bueno, se me complicó muchísimo la vida. Pero, bueno, esta parte sí se resolvió, se generó como ese espacio porque yo quería un espacio que iba a ser el espacio para el repositorio del, del server, ¿no? Para decirle que aquí es donde quería subir todo y que tuviera una buena, pues, bueno, un espacio considerable para empezar a poder generar versiones. Entonces, en este caso se hizo un disco de 120 gigas, digamos un disco virtual. Y se instaló la parte de lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? El subversion, pero la versión server. Aquí hay un tema en el cual que sí me costó bastante trabajo. Porque, digo, resalto la parte que no domino. Hay un puerto con el que te tienes que poder, o con el que te debes de conectar o vincular para poder llegar al servidor, que es el puerto 443. Este es, digamos, el puerto que es correspondiente al parte HTTPS. O sea, para poder ingresar de modo seguro a las páginas. Entonces, había una parte que yo no, yo no terminaba de entender que era como que tenía que establecer. Obviamente, toda esta información o estas conclusiones no fue así como que yo llegué a esto en sí, sino me apoyó un amigo en hacer, o en los pasos que necesitaba para poder hacer esa parte. Pero claramente, como mi amigo tiene trabajo, pues obviamente no es que esté disponible todo el tiempo para poder darme como la ruta. Bueno, el chiste es que tenía que establecer un dominio para poder comunicarse de la máquina. Que esto ya lo habíamos medio platicado. O sea, de donde estoy yo, aquí está Mitch, a donde está Abraham. Abraham, cada quien está en su respectiva máquina y en su respectiva red, ¿no? Entonces, hay que conectarnos a nuestro servidor, que esta es nuestra máquina virtual que queremos hacer. Que este es el VirtualBox. Entonces, cada quien tiene una IP, cada quien tiene su IP. Entonces, lo que hay que hacer es comunicarse a este servidor que trae otra IP. Entonces, aquí entra como un término que se llama como la NAT, que es el interpretador de redes, de una red, digamos que local a pública. Entonces, digamos que esta parte no me terminaba de entender. Pero pues bueno, ya más o menos la entendí lo que hace este traductor de redes, de convertir lo público a privado. Y encontré una explicación que estaba bastante interesante que, para no hacerlo como tan técnico, y creo que es lo que mejor se, digamos, explica, es que esto es como si fuera una especie de empresa, o por así decirlo, como si marcas a un conmutador de una empresa, donde tú, yo, Mitch, quiero hablar con señor empresa. Y para llegar al señor empresa, pues hay que pasar por una señorita secretaria y su conmutador, ¿no? Entonces, lo que hace este rollo de la NAT es un traductor, en el cual yo le, o bueno, la traducción a empresa sería, tú le marcas y ella hace el contacto con la persona o las personas que tengan que ser, ¿no? Esto es como para tanto mantener un orden y que del exterior no te vean al interior, o sea, tu red privada, y pues que tú te puedas conectar a una IP que no es parte de tu segmento. Pero bueno, esto que implica que tienes que abrir puertos dentro de tu modem para poder hacer esa comunicación. Entonces, esta semana, pues fue esta parte de estos términos que no dominamos, que no domino, y entonces era entender para qué sirve este puerto, por qué necesito un dominio dinámico que es el que ofrece no IP, porque todos los dominios, o bueno, las IP cambian. Entonces, lo que hay que hacer es que meter un traductor para decirle que tal, digamos que tal página de tal número, aunque cambie, siempre siga llevándome a esa misma dirección. Entonces, pues fueron varias cosas aquí de entender qué significaba o para qué servía este puerto 4443. 443, cómo llegar a ese puerto, por qué tenía que abrirlo desde el modem, porque es algo que está cerrado, y entonces entender esa dinámica. De esto hay muchísima información, como siempre en YouTube, entonces ahí te explican el cómo abrir ese puerto, y estas cosas de que, pues por ejemplo, normalmente tú no entras o tan solo que estés metido en eso, no entras tanto al modem, ¿no? O sea, yo por ejemplo tenía como años que no entraba al modem en particular, y siempre utilizaba el password que te daban ahí por default, pero pues bueno, el entrar, el entender cómo es que, o el para qué sirve este puerto, cómo abrirlo, y pues genera reglas en el firewall para decirle que a través de este puerto se puede mandar información, y pues fue algo como interesante, porque pues aprendí, pero algo a su vez frustrante, porque de todo esto que les platico, pues aún así sigo sin tener comunicación. O sea, la máquina virtual ya está con el repositorio también, con el server, todo eso ya está, pero pues lo que sucede es que no llego o no alcanzo a ver desde, cómo funciona el server o el SBN, es que tú desde tu carpeta, desde tu buscador, le dices que quieres subir ese material, ¿no? Entonces desde el folder, tú le das esa opción a, bueno, de tu finder, le das esa opción a esa carpeta, y le tienes que agregar esa dirección, esa dirección que sería del servidor. Entonces no hay comunicación entre mi, digamos, mi máquina al servidor. Entonces por lo tanto, llegamos a run, o sea, tampoco hay comunicación acá. Entonces ahorita estamos en esta parte de tratar de lograr esa comunicación correcta para poder subir esos archivos y luego poder pasar a esta parte. Y pues bueno, después de un detalle técnico, regresamos a nuestras misiones. Bueno, el chiste es que platicaba que había sido una semana un poco frustrante porque no logré poder hacer comunicación correcta entre este punto y este punto, entre mi máquina y el servidor creado, ¿no? Bueno, el servidor quedó, esta parte del subversion también quedó, que no es gran rollo, la verdad, pero hacer la comunicación correcta a través del puerto correcto, abrir ese puerto para que exista esa comunicación, pues está, no se logró, ¿no? Se aprendieron muchas cosas, muchos términos. Entonces ahorita me estoy asesorando para saber qué es lo que pudo haber fallado porque ahorita de momento según yo he seguido todo, las instrucciones como hay que hacerlas, pero seguramente hay algo ahí que no estoy haciendo correcto que no está permitiendo esa comunicación entre mi máquina y el servidor, ¿no? En esencia eso fue lo que fue esta semana para mí. Por eso platicaba que pues ya analizando un poquito de que ahora con esto queda parte también de este motivo, ¿no? De querer hacer los videos, el tener el como ese ese algo que te está diciendo ¿sabes qué? Llevas tres semanas, ¿no? Digo, sabemos que no es un proceso corto y que necesita tiempo, pero pues bueno, en lo personal yo siento que sí te genera como cierta presión el hecho de pues ya en tres semanas ¿qué tanto has hecho, ¿no? O qué has avanzado. Entonces es algo que pasa por mi cabeza al no tener como esos, digamos, esos aciertos porque es parte de lo mismo, ¿no? Igual ahorita Abraham, ahorita que nos platiques va a caer en esta parte de que pues igual quieres que todo funcione, pero pues es parte también del mismo proceso que no va a funcionar, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí mi reporte en cuanto a la comunicación para poder tener una buena base en cuanto a el versionado y que nos podamos comunicar bien entre Abraham y yo y no solamente entre él y yo sino en caso de que esto llegara a crecer poder meter más manos y agregarlas al proceso, ¿no? Entonces por eso pues ya llevamos tres semanas en esto y yo creo que sin duda va a ser otra semana más para hasta no, hasta de pleno descartar esta parte porque es importante, es importante que revisemos esto y tengamos una buena base porque eso va a hacer que más adelante digo, siempre las intenciones son buenas, ¿no? Pero si le dedicamos esto, este tiempo que se está pasando, la tendencia es que va a funcionar más adelante o va a ayudar más adelante. Hasta aquí mi reporte, Jaime. Ok, bueno, pues sí, justo como dice Mitch, pues es importante como que estemos como comunicados y trabajando en pues en sincronía digo, más adelante ahorita estamos justo en esta parte de conectividad antes de saltarnos al al modelado y todas esas cosas del del resto del flujo de trabajo. Pero bueno, hablando de esto, de estos pasos, justo justo lo que dice Mitch compartir y estar como en la misma página me llevó a me hizo encontrar algo que fue si quieres pasarte a la siguiente slide por favor, Mike. Ah, que justo es este pues como plugin bueno, sí, es como un plugin ahí de un real que encontré se llama Scene Fusion lo que hace es que te permite hacer una colaboración en tiempo real en un proyecto entonces está está muy padre igual y les dejamos los videos pero lo que vimos ahí pues fue que en la interfaz de un real está por ejemplo lo que está moviendo Mitch digamos aquí en tiempo real pues aparece como en un color lo que yo estoy moviendo en otro a lo mejor estoy editando otra geometría aquí aparece en otro color entonces está padre porque se puede ver en tiempo real lo que lo que Mitch está haciendo y lo que yo estoy haciendo ahora hablaba Mitch de los pros y los contras este pues el primer pro es eso que está en tiempo real la respuesta y lo que estamos haciendo eso está padre porque creo que está bueno es más eso creo yo es más agradable a la vista ver lo que está haciendo tu compañero en ese momento es como estar en un mismo espacio no sé si si así sea el colaborativo de minecraft pero así me lo imagino pero no lo he jugado a lo mejor en fortnite cuando estás construyendo con un amigo y ves lo que pone el otro a lo mejor es así como un multiplayer así me lo imagino si claro porque ellos lo nombran así tal cual es como un plugin tal cual como de videojuegos entonces ajá exacto ajá es como tener como un real en multiplayer ajá sí tal cual ajá entonces eso está padre creo que nos da también la comodidad de poder estar viendo lo que estamos haciendo cada uno ya no investigué más sobre la el versionado ¿no? eso ya no supe cómo funciona ajá y los contras eh pues bueno está limitado a dos usuarios el gratis o sea es gratis ah bueno es gratis como dice Mitch que los gratis siempre están entre comillas porque está limitado a a dos usuarios y a solamente a dos mil actores ok esa es una cosa dos mil actores pues pueden ser cámaras bueno para un real actor es una cámara puede ser un pues un asset eso tú me lo puedes decir mejor ¿verdad Mitch? pero bueno todos los elementos exacto son todos los elementos ¿no? puede ser una luz ajá todo lo que pongas se les llama actores ¿no? actor actor entonces por ejemplo si tienes un proyecto muy choncho no sé cuántos actores tengo ahorita en la escena que estoy haciendo pero no son más de o sea más bien no son menos de 150 ¿no? son muchísimos entonces pues ya ahí podemos dimensionar y te falta mucho trabajo pero ahí podemos dimensionar cuántos son ¿no? por ejemplo la escena que ahorita les voy a mostrar son como 150 actores si a eso le ponemos sonido todavía un montón de elementos que le faltan pues creo que a más o menos le va a llegar a los 2000 apenas entonces es un contra el otro es que el que cuesta está caro es caro y es es más bien creo que lo que valiera de pena es como probarlo ver si está funcionando si es cómodo para para nosotros y ver en qué fase lo podríamos meter sí porque lo que estaba viendo perdón que te interrumpa Abraham es que o sea ponte que te dan los dos usuarios gratis bueno supongo que ya a partir que lo adquieres siguen siendo dos usuarios pero ya no debe haber límite de actores ¿no? y cuesta 50 dólares ¿no? sí pues habría que ver cuáles son las condiciones porque no sé ajá perdón es que yo estaba ahí jugando con la página y no sé agregue una persona más y apareció ya 75 dólares o sea como si cada usuario tiene como se va agregando al costo ¿no? entonces obviamente ya si tienes 8 usuarios pues ya ya es algo más considerable ¿no? ok sí supongo que va subiendo en o sea entre más usuarios pues debe tener más este arquitectura ¿no? supongo entonces pues sí tiene sentido que te cobran por usuario pues esos son los contras bueno les iba a contar que justo di con esta página porque me puse a buscar elementos digo ahí voy a cerrar este tema que pues más bien lo vamos a revisar es la conclusión sí es como mi conclusión pero bueno la forma que que llegué a esto es porque porque estaba estaba buscando elementos gratis en el marketplace de Unreal eso pasó también porque bueno cuando estaba haciendo las como la cámara y la iluminación como ahí preestableciendo como pues sí previsualizando cómo se vería con cámara con iluminación pues la verdad no estaba nada cómodo con con las geometrías que me mandó Mitch que está bien o sea o sea Mitch los mandó y está padre como que ya puede ser un par de aguas me da a mí mucha noción del espacio y eso pero no estaba cómodo porque pues no hay personajes y como lo que estaba acostumbrado era pues en un set de televisión donde tienes personajes tienes lo que el departamento de arte puso lo que utilería puso entonces no así ya te puedes dar mucho más idea de las cosas entonces me puse a buscar assets elementos y pues justo en el marketplace fue que vi con con esta aplicación bueno con este plugin de Simfusion que por cierto está bueno ellos lo recomiendan en el marketplace está dice external link o sea no está dentro del marketplace pero hay este link si quieren igual también lo dejamos en la descripción del video nada más para que no se nos vaya a olvidar dejamos esto y que más íbamos a dejar Mitch el este pues este no ok si si Simfusion de entrada si ahí les dejamos el link si a alguien le interesa y bueno estaba en el marketplace y si justo lo que yo necesitaba era pues que iba a iluminar entonces por ahí bajé varios este librerías de texturas librerías de de meshes y bueno y de nuevo pues yo no sabía que era un mesh yo no sabía que era o bueno sí pero no lo había aplicado más bien y menos en un reel ¿no? este entonces pues ya vi como o sea me tuve que empezar a aventar varios tutoriales encontré uno de igual ese si se los puedo dejar en la descripción es un chico que que se dedica bueno es supervisor de efectos visuales él viene de un back de efectos visuales puro efecto visual él hace composición hace creo que lighting pero lo que veis que viene del mundo de los VFX ah ya estoy en el otro slide perdón ok entonces está está bueno bueno me sentí muy cómodo con sus tutoriales porque me siento como identificado que vengo de un lugar parecido ¿no? de bueno venimos a mí me sirvió ya se fue eh siento que venimos de justo de de este mundo de VFX y él me gusta que usa términos porque como viene lo mismo te da como analogías te da ejemplos donde dice ah en Z hacemos esto o en VFX hacemos esto y esto es equivalente ¿no? eso está padre digo supongo que cada quien encontrará los tutoriales que le sean este pues más cómodos pero si quieren se los dejamos pues él me sirvió también para ver cómo importarlo bueno eso no tiene tan gran ciencia pero importarlos como modificar escalas como a perderle el miedo también ¿no? entonces fue como un poquito el embajador ahí de de que él estuve metiendo mano y bueno a donde llegué hasta el día de ayer la verdad es que solamente amueble un poco le puse texturas al lugar donde donde funcionaba ¿no? y un poco de luces entonces la verdad dije bueno eso la verdad es que no pues no no está tan chido ¿no? o sea creo que siento que que pude haber hecho más ¿no? o bueno la verdad es que como yo no lo sabía a lo mejor si hay alguien que esté escuchando que sepa usar un real pues va a decir bueno eso te lleva no sé dos horas no tres días para mí me llevó todo eso porque estuve como chutándome los tutoriales pero pues sí me sentí como presionado dije no pues no voy a mostrar nada más como una casa amueblada entonces dije bueno voy a refinar las luces ¿no? entonces sí al día de ayer antes de la noche eso es lo que quería llegar que eran las 10 pm y dije chin pues pues me da un poco de vergüenza presentar mi tarea ¿no? es como como no sé que traes tu tarea y no está iluminada ¿no? o no le pusiste márgenes no sé sí entonces eran las 10 pm iba a subir el trabajo y dije bueno voy a mostrar así steals capturas de pantalla y ya dije no pues mínimo lo voy a exportar dije ok sí lo voy a exportar ¿qué necesito para exportarlo en video? ah bueno necesito ver el sequencer ¿no? para poder exportar un video y ya sabes usar el sequencer pues más o menos lo que vi en Unreal Academy y y la verdad lo intenté y no pude ¿no? entonces dije ok nos vamos de regreso a los tutoriales dije ah claro ya o sea ya entendí más o menos como como funcionaba y ya logré como acomodarlo en una cámara y lo metí en la cámara animé la cámara y resulta que no también no funcionaba la cámara yo tenía una cámara y le daba play y este y y no reaccionaba a la cámara que yo había movido ya me salía una cámara extra que no sé de dónde había salido y de nuevo regreso a los tutoriales la cosa es que para no no hacerla tan larga este ya por fin tenía mi cámara la animación y todo a las 12 12 am o sea hoy y y bueno pues listo ¿no? ahora ahora sí voy a exportarlo ¿no? vamos a la parte de exportar deben saber que para que no o sea mi máquina estaba hay varios niveles ¿no? de gráficos está low mid está high está epic creo que está cinematic ¿no? o alguna cosa así mi mi máquina se empieza a calentar y a valer cuando está aquí aquí es se ponen llamas ¿no? no aguanta en epic me aguanta como unos no sé como máximo como una hora más o menos antes de que de que implote de que explote que huela quemado ajá ahora que hice el arreglo pues ya me aguanta un poquito más en por ejemplo en cinematic con el ventilador ahí de de transportista público ya me aguanta ¿no? o sea fácil si puedo trabajar unas tres horas lo malo de esto es que pues está el ruido a sal porque pues no es un no es un ventilador este pues muy 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 silencioso la otra desventaja con esto es que pues pues bueno no sé ustedes pero yo tengo más de 30 ya el airecito ya me amaneciste con dolor así que un aire amanezco sí con dolor de garganta ajá exacto alergia ¿no? vamos a ponerle así eso es lo malo y pues ya hacía frío ya no está tan caliente esa hora entonces pues bueno la cosa es que yo estoy trabajando en high ¿no? con ventiladores en high entonces pues bueno yo pues quiero ser amable con ustedes y no mostrarles algo con esta baja resolución entonces mi objetivo era pasarlo a cinematic ¿qué pasa? pues exporto y se crashea mi máquina entonces pues no se dejaba ¿no? le ponía por ejemplo en en Apple ProRes y se crasheaba por ahí de hecho está el el estilo que tomé un screenshot para para todos ustedes te lo te lo comparto pero bueno hice varias versiones dije bueno no se deja en en punto move pues bueno voy a hacer una secuencia de jpg eso según yo no tiene falla ahí está ahí está la imagen pero de nuevo se crasheaba se crasheaba se crasheaba entonces no sé por qué siempre se crasheaba mi máquina hasta que pues bueno me puse como a ver por qué se crashea por qué ¿no? sacaba secuencias en high y salían bien ¿no? pero pues no no me iba a rendir la cosa es que entre investigando pruebas renders todo eso logré descubrir que no tiene no sé si es mi máquina o qué pero en punto avi no tiene ningún problema no se crasheó me aguantó cinematic este no pesó tanto yo pensé que esos segundos iban a pesar no sé mucho pero yo tenía como la noción de que avi era muy pesado pero no no pesó tanto creo que al final pesó como 43 megabytes entonces era como un prejuicio ahí de de la vieja escuela de que yo pensé que avi era muy pesado y nada amable la cosa es que un real ya me logró exportar en punto avi para esto y ahora en las 4 am bueno tengo que contarles que tampoco todo fue como investigando acá en ese ratito descubrí que habían había salieron dos ratones de de la estufa entonces en ese inter también pues aquí somos amables con los animales entonces no era cuestión de solo sacarlos de la trampa ir por allá a unas cuantas casas a un terreno baldío y ahí lo solté en la casa del vecino el vecino que todavía no está porque es un baldío pero sí espero que mis vecinos no vean esto pero sí esas son las dos interrupciones pero básicamente la cosa es que que ya no 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 quería dejar de 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 llegar a eso entonces la lección de todo esto es que sí sirve la presión de los de los reportes semanales porque porque ya me dejó un aprendizaje ya tengo ya tengo noción de un de un poco como como hacer como por ejemplo rushes o algo que me pide a Mitch hacer de oye cómo se ve esto oye la prueba de esto o otro ya puedo hacer como más rápido rushes de video ya está tangible ya fue palpable para mí ya fue como todo eso otra ya sé que para futuras revisiones ya sé que puede exportar en alta calidad en cinematic en .avi entonces ya no voy a estar como experimentando con todo esto demás ya nos vamos a lo seguro ¿no? y pues es eso entonces ahí está la parte de la presión ¿quieres mostrarles el videoín? sí claro esta fue la tarea de Abraham a las 4 de la mañana Kade mencionó que él está dos horas lejos entonces el tiempo del centro sería a las 6 de la mañana estaba trabajando el muchacho correcto sus mañanitas voy por acá es medio corto pero es la parte es una parte del cortito igual y no corre bien porque está grabado en zoom pero bueno ahí este sube un poquito el movimiento de cámara un poquito de lo que se ve igual está muy saturado es parte del objetivo partiendo de ahí ahora todo esto era en geometrías como ese ese que está ahí a la izquierda que es como un marcador de signos vitales todo estaba con esa texturita ahí se ve y lo que hice fue como amoblar un poco darle texturitas pues sí eso ya lo vieron ya lo checaron pues es básicamente eso no me vi la necesidad de que no me sentía cómodo sentía que no no avanzaba o no me daba nada el hacerlo sin textura un poquito más real eso fue el motivo y bueno eso me llevó al al estar buscando cosas que fueran gratis porque eso es creo que parte de lo que estamos haciendo ahorita investigar que todo sea gratis pues me llevó a pues a conocer ese plugin que también está padre que se llama Synfusion oye no quieres otro slide para seguir escribiendo nada está bien ya pues está padre lo que está chido es que se van conectando las cosas y creo que al final igual si me vi medio ñoño en querer entregar algo más en forma pero pero eso no avance y creo que si uno no se presiona o sea no hubiéramos tenido nada de esto si no tuviéramos como esta presión mutua de que nuestro tiempo libre bueno no tanto nuestro tiempo libre pero de estar avanzándole tratar de generar avances ¿no? de seguir avanzando entonces está padre porque es es aprendizaje y bueno ahorita se lo estamos compartiendo a ustedes y bueno para cerrar con lo que había quedado de hacer si quieres pasamos al siguiente si señor una de mis misiones era pues checarlo de Artela y entonces bueno hice como mi cuenta hice como bueno la cuenta del proyecto los de VFX este llené como las cosillas la sinopsis puse ahí pruebas de lo que estamos necesitando quizás lo que podíamos necesitar y bueno ya lo dejé como como que listo aquí la cuenta los usuarios todo todo ya más o menos listo y sí y la cosa es que justo esta semana recibimos por mail una trágica noticia donde Artela ya no va a ser gratis no sí free no more sí nos llegó un correo trágico donde dice que justo Artela deja de ser gratis o bueno la versión que era gratis de Artela que es Artela Indie deja de ser gratis entonces pues bueno actualizaciones en tiempo real mis queridos amigos muerte everywhere tendremos que buscar otra plataforma que sea gratis que no sea Artela donde nos permita todo esto bonito esta es otra de las cosas que tenemos que con las que tenemos que vivir porque pues nos atrasamos hubiéramos tenido un año gratis de Artela si hubiéramos seguido hace un año claro pero pues bueno cosas que pasan así es entonces pues bueno no more nada más como como comercial Artela sigue siendo gratis solo para 8 afortunados proyectos por año por año entonces dicen que este año no nos molestemos en enviar nuestros proyectos porque ya tienen sus 8 gratis pero pues bueno ni hablar pues nos quedamos a partir creo que del 1 de octubre este se acaba Artela pues bueno todo este trabajo a la chat aquí te pongo un este un bote de basura para que lo para que lo arrastres ahí ok ok pues sí ni hablar pues este hasta ahí fue mi reporte Joaquín Michelo pues sí este es básicamente lo que pues bueno nuestros avances avances no avances bueno todo depende de cómo lo veamos pero pues bueno la presión existe entonces pues si habrá Jaim ya próxima semana ya cumples un mes en esto y pues para que hagas el recuento de los daños en qué tanto hemos avanzado sí la cuarta semana sí y pues bueno este pues ahora sí que es nuestro reporte hasta hasta el día de hoy y pues qué es lo que sigue pues lo que sigue de mi lado es seguir con ese show porque ahorita como pudieron ver es tal vez experimentemos la parte de de trabajar el con este software que se llama ¿cómo se llama Abraham? el colaborativo Sinfusion Sinfusion tal vez lo experimentemos solo como para saber sus capacidades pero pues bueno en mi mente sigue estando la parte de la otra forma por lo mismo de que pues cuestiones de costos cuestiones de crecimiento pues eso es algo que podríamos pues mantener más digamos entre comillas más a largo plazo que involucrarnos en algo que que cueste ¿no? porque nada es igual como como historia cuando estábamos arrancando este este proyecto hace un par de años nos involucramos en un en un software online que era de organización que se llamaba Jamdo que sigue todavía cuesta y creo que en cuanto a costo pues creo que es apto para mortales ¿no? o sea sí este era como pues no tan caro y pero pues obviamente son cosas que te van generando gastos ¿no? y al no tener como tanta entrada de pues ya con el tiempo pues ya te va pesando ¿no? y también aquí nosotros traemos este y así ya este tirando la lágrima aquí nosotros también traemos este la parte de pues bueno con el afán de querer hacer las cosas lo mejor posible pues bueno un reel pues es gratis ¿no? pero también toda la suite que manejamos de por ejemplo de Adobe de Photoshop y todo eso pues sí la pagamos y así ¿no? entonces este pues obviamente el sumarle como gastos a esto ahorita tenemos que tratar de hacer todo lo que se pueda con los elementos que son como free ¿no? y tan solo que haya algo que realmente veamos que que le podemos sacar provecho o hacemos un esfuerzo pues ya veremos la cuestión la cosa de pagar ¿no? pero de entrada pues sí este hay que adaptarse con lo que hay o hacer funcionar lo que tenemos ¿no? eso es sí pues eso que dice el Jamdu pues básicamente era un project manager así diseñado desde siempre para proyectos como audiovisuales está muy padre era una plataforma ahí donde donde tenías tu sección de desarrollo de development de pues había como su sección de concept de guión de todo donde todos tú podías manejar quiénes de tus colaboradores tenían acceso a qué cosa puede ser con revisiones revisiones en tiempo real está muy padre si tienen chance chéquenlo si tienen la lana pues también aprovechenlo está padre sí entonces este pues ya es eso vamos a buscar como más alternativas donde pues sí porque va a llegar un punto donde si vamos a ocupar lana ¿no? y vamos a tener que desembolsar ahí pero tratemos de que sea lo mínimo ¿no? sí al menos este a nuestras posibilidades porque creo que también no sé si llamarlo así pero muchas veces el estar limitado a no tener a lo mejor la lana te ayuda a incentivarte creativamente a buscarlo por otros lados claro y ya pues vamos a aprovechar eso y y compartirles lo que encontremos por lo menos para decirles por aquí no es aquí nos invertimos muchísimo tiempo pero por ahí no es la jugada entonces pues ya te ahorras un viaje a ese show sí exacto pues está bueno Abraham pues este si no hay nada más que agregar pues creo que estamos completos por esta semana ¿correcto? correcto estamos bien para esta semana bueno pues ahora sí que este este fue nuestro reporte semana 3 nos vemos en la próxima cambio y fuera nos vemos en la próxima cambio y fuera tú